Él está súper emocionado en un restaurante, en un programa siempre nos conversa y está muy emocionado. Y hay que apoyarlo, ¿no? Y en cuanto a ti, comentame en el programa cómo te está yendo, cómo las interpretaciones, cómo ha sido cada uno de los programas. Bien, estoy contenta, por ahora me mando a Guía Río. Y a este local que dio iglesia, lanzando cabello, que se me mandó como cantante. Muchísimas gracias. ¿Qué viene para ti después de tu cara que suena? ¿Cómo se viene para ti con el 2014? De verdad, con muchos proyectos musicales. Ahorita en febrero saco mi disco completo, saco otro videojuegos. Y me encantaría, he empezado con esta canción porque quiero cantar con ustedes. Voy a estar en el Acoustic Rock con artistas como Líbido, Amén, Mar de Copas. El 15 de febrero tengo dos conciertos, por el día de los enamorados, en el parcaero, en ópera. Y bueno, con mis bikinis, contenta. Tengo muchos proyectos personales.